El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal, así como torturarlo o privarlo del alimento. El maltrato animal va desde la negligencia en los cuidados básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencionada de un animal. Protege a tu mascota porque formará parte de ti como le pasó a Hansen en la vida de Luis Olavarrieta. Mira, hace José, aquí. Nunca habían hablado de mí, dice él. Mira, aquí, aquí, ven. Gracias. ¿Cómo llega Hansen a tu hijo? Me fui para la Gran Sabana y me lo regalaron un grupo de amigos. Y yo cuando lo recibí dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo te lo juro que no quería el perro para nada, para nada. Y un día jugando, un día yo estando solo en la casa, el perro me empezó a buscar la mano. Decía, ya, fuera, fuera. Yo nunca me tenía animales. ¡Fuera! Y el perro me siguió jugándolo. Y el perro me empezó a armar como un show. Y le digo, bueno, pana, párame. Me empezó como a acaparar la atención. Y me empecé a fijar más de la cuenta en él. Y empecé a buscarle como que mucha, mucho tiempo, mucha comprensión. Hasta que me enamoré, hasta que caí en su encanto. ¿Por qué decidís ponerle Hansen? Que era un hombre personal, con personalidad. Que era un hombre original. Busqué, ¿qué significaba espíritu en hindú? Y es Hassen. Se ya dice Hassen. ¿Y ha resultado ser así, un perro con personalidad? Mucho, mucho. Cuéntanos de la personalidad de Hansen. ¿Cómo es él? Bueno, él es un perro muy inquieto. Muy inquieto. Se da con todo el mundo como viste, ¿no? Brinca todo el tiempo. ¿De qué manera te demuestra el amor a ti? ¿O cómo lo puedes identificar tú? Bueno, yo estoy en la casa, tiene que estar todo el día encima mío. Es increíble. Yo le puedo dejar la puerta abierta. Hacerle de todos. Yo tengo que comer, él tiene que comer. Yo me voy a bañar, él me espera afuera. Yo me estoy vistiendo, él se sienta a verlo como me he visto. Yo con la maleta, se mete en la maleta. Está como que es muy pendiente de mí, ¿no? Es el perro que se da con todo el mundo. Mira, ve, él está saludando, ¿no? Es un perro muy cariñoso, además. Ahorita he agarrado personalidad porque lo he soltado más de la cuenta, entonces se siente el dueño de la casa y ladra, ¿no? Él se da mucho con los niños. Él reconoce un niño en lengua. Todo el día se puede jugar con el niño. La otra vez estaba un primito acá y le estaba llamando, gritado, ve. Y él se molestó. El perro empezó a ladrarme a mí. Entonces te das cuenta que es un perro muy protector, pues. Con respecto a su dieta, ¿le tienes una dieta en específico? Este es un perro muy vegetariano, pues. Le encanta la zanahoria, le encanta el tomate. La otra es limpia su cebolla y no le gustó mucho. ¿Qué otra mascota te gustaría tener en casa? A mí me encanta tener un zoológico, pero soy real, que no puedo. Me encantaría tener, por ejemplo, un gato, una culibra, un caballo, un burro. Me parece que son animales extraordinarios, nobles. Nos gustaría cerrar dándole un mensaje a aquellas personas que en algunas de sus vidas han maltratado algún animal y ¿qué tienes tú que decirle a ellos? Bueno, yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiere. Lo triste decirle es que la vida se encarga de ponerte en el lugar que mereces. Y si tú maltratas a un ser indefenso, la vida sin duda va a hacer lo mismo contigo, ¿no? Creo que eso es algo cíclico. Hay gente que le llama karma, otros le llaman ley de la vida. Creo que mientras entendamos un poco el respeto hacia todos los seres vivientes, sin importar su raza, color, distinción, religión, color, podemos nosotros convivir tranquilos. La naturaleza es tan sabe que está hecha para que nosotros podamos convivir todos en armonía. El problema es que nosotros los seres humanos vivimos constantemente en esa lucha contra ella, sabiendo que ella siempre se va a imponer. Muchas gracias Luis por estar en Animaleando. Vamos a ver qué nos tiene que decir Hans antes de terminar. Habla papi, saluda. Saluda. Di hola. ¿Cómo estás tú? Saluda. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Te gustó la entrevista? Qué bueno papi, qué bueno. Un beso.